Y me voy a saludar a Agus Leoni. Hola, Agus Leoni. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Y estoy bien, acá hablando de bancarse sola. Sí, sí, sí. De estar sola. Gran programa, porque yo me siento bastante identificada con el asunto. Te podríamos haber sentado ahí. Sí, pero estoy acá sentada igual, no pasa nada. Yo me banco sola, vivo sola, todo sola. Se me rompe el auto y lo arreglo yo sola. Hago cosas rarísimas, cosas rarísimas, pero funcionan finalmente. Ella arregla el auto y dice, por favor, Autito. Le canto algún tema, por favor. Y le hablo, decime si vos no le hablas a tu auto. A la computadora, yo te necesito tanto. Ay, sí, por favor. Es un cachito más. Bueno, así que sí. Entonces yo tengo unas canciones que hablan de eso. En particular tengo una que la hemos cantado la temporada anterior, pero no podía no estar en este programa que habla de bancarse sola, ¿no es cierto? Es como el himno de Auguste León y aparte te llena de potencia, así que queremos compartirla. Y me gusta mucho estar sola, así que dice así. Se llama Sola porque soy bárbara con el tema de los títulos. Dice así. Para todas las chicas acá presentes y para todos los que nos están escuchando en sus casas. Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Y me la banco. ¿Y qué me importa? Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Sola, solita, sola. Y me la banco. ¿Y qué me importa? Me aburrí de las cosas pasajeras, Los amores de un día y las penas Hoy prefiero estar sola Y me gusta aunque no me crea Duermo en mi camita sola Me paseo por mi casa en bolas Me compro mi helado y me lo tomo yo bien sola Y aunque a veces es bueno Que te den un consejo Con un amigo, un libro de hoyo Estás hecho Sola, solita, sola ¿Cómo dices? Sola, solita, sola Y me la banco, ¿y qué me importa? Sola, solita, sola Sola, solita, sola Sola, solita, sola Y me la aguanto, ¿y qué me importa? Desperdiciar tiempo en machotes Que al final son unos monigotes Me miro al espejo Y el reflejo dice sola Y sí que va a decir Compañía, pa' que sin sintonía Siempre armándome alguna fantasía Y después vuelvo a casa Y estoy sola con mi vida Y si hablamos del sexo No hay nadie mejor que yo para mí Y al día siguiente No hay cuentas que rendir ¡Las palmitas, ché! Solita, sola Sola, solita, sola Sola, solita, sola Y me la banco, ¿y qué me importa? Sola, solita, sola Sola, solita, sola Sola, solita, sola Y me la aguanto, ¿y qué me importa? Los sábados ya no son problema Hay que llenar bien la heladera Y el domingo temprano A la feria comprar ropa Me maquillo, me maquillo, me peino Me digo a mí misma cosas lindas Bueno, no hago todo lo que se me canta El orto sola Sola, solita, sola Sola, palmetas, ché Sola, sola, solita, sola Y me la banco Y qué me importa Sola, 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 sola Y sola, solita, Silveira Solapa, soy sola Soltera, carajo Brava, Gus León Y te requiero Qué temón Es un temón De Agustina León Y cantautora ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir Al canal de YouTube Del canal de la ciudad Y ahí podés ver este programa Y todos los otros